Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás Jesús está aquí gracias Dios tan cierto como el aire que respiro alabado seas tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo Espíritu Santo se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor Eres Santo, 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 Santo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido que nos ha creado Porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire te respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hambre te puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire te respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hambre te puede oír Ven, Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla El es que nos alienta Y al que brinda Se siente su Espíritu de amor Eres, Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Santo eres Tu corazón te adoras, tu corazón solo sabe decir, santo eres tú.